¡Gracias! 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 ¡Paradito nomás! ¡Paradito! ¡Que sienta la presión! ¡Árbitro! ¡Vale Fabián! ¡No hombre Fabián! ¡Háblase! ¡Háblase! ¡Sí! ¡Gracias! ¡ swojąweitila! ¡Sí! ¡Lиц ent shamístico! ¡Sí! ¡Gracias muchas gracias! ¡Están ¡Vamos! ¡Están Chief! ¡ technico al 1ERcuts 5,000,000! ¡Vamos, vamos con ganas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Saltame! 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 ¡Buen toque! ¡Buen balón! ¡Yis! ¡Bueno, Exidro! ¡Dale! ¡Gabi! 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 ¡Fabien! ¡Dale, Fabien! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Mister Rodger, díaz! ¡ reconsidera otra vez! ¡M beakua ¡Suscríbete! ¡Bueno balón! ¡Bueno balón! ¡Gracias! ¡Dale Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!